Estás, yo, no queremos hacerte daño, eres esa niña, el niña hermosa que me dio el peluche, estás aquí con nosotros, conmigo, Dios santo, no, 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 Dios santo. Un misterioso acontecimiento cambió por completo la vida de un hombre cuando sufrió una experiencia cercana a la muerte que lo llevó al hospital. Mientras luchaba por su vida, un giro surrealista se apoderó de su realidad. Una niña misteriosa hizo una entrada impresionante en sus sueños. Esta enigmática visitante le entregó un tierno peluche con el poder de sanación, otorgándole una oportunidad única para recuperar su salud. Jorge Salas, un hombre de familia residente en la pintoresca localidad de Monterrey, México, se ha convertido en el epicentro de una historia paranormal que envuelve su hogar y ha dejado estupefactos a muchas de las personas en las redes sociales. Su relato sobrenatural se teje a partir de una experiencia que ha enviado escalofríos por la espalda de quienes la escuchan. Todo comenzó cuando Jorge se encontraba hospitalizado debido a una dolencia cardíaca que amenazaba con arrebatarle la vida. Durante ese tiempo de fragilidad, una niña misteriosa se le apareció en sus sueños llevando consigo un inquietante regalo, un tierno peluche que emanaba una energía especial destinada a aliviar su sufrimiento. A medida que Jorge se recuperaba y regresaba a la conciencia, se encontró rodeado por su preocupada familia, quienes habían permanecido a su lado durante su convalescencia. Pero lo que lo dejó sin aliento fue la anécdota que su esposa compartió con él. Una experiencia inexplicable que ocurrió mientras él estaba sumido en un profundo sueño. Su esposa le comentó que había venido una niñita hermosa a visitarlo y dejó de regalo un peluche. Dijo que era para que se sintiera mejor. El relato dejó a Jorge perplejo, pues había experimentado el mismo encuentro con la enigmática niña y su regalo reconfortante en sus sueños. Lo que comenzó como una extraña coincidencia, pronto se convertiría en algo mucho más inquietante. Ahorita dormí toda la noche, toda la tarde aquí en el depa solo. Acabo de levantar y me levanté con una hinchazón en el ojo, no entiendo por qué. Ahorita ya estoy a punto de irme, no me quiero quedar aquí en la noche. Esto sucedió muy... Va a contar algo rápido, ¿verdad? Para que muchos preguntan cómo fue, qué pasó. Yo tuve internado muy grave en el hospital aquí de Monterrey. Delicadísimo, la verdad. Cuando yo estaba dormido, que antes de despertar de lo que me pasó, soñé con una niña, no vi su rostro, no sé quién era, que me agarraba la cabeza y me decía, ten un peluche, ten un peluche, tenga, oiga, un peluche. Y me agarra la cabeza y me dice, para que se alivie, para que se cure. Yo despierto, y estaba la mamá de mis hijos a un lado cuidándome, y pues ya, ¿cómo estás? ¿Ya despertaste? De repente me dice, oye, vino una niña, muy bonita la niña, y te dejó este peluche. Yo me quedo, ¿cómo? ¿Sí? Me dice, déjelo al señor, para que se alivie. Este, viene siendo el peluche. Después de pasar tres meses en casa recuperándose, la vida de la familia Salas comenzó a deslizarse hacia una pesadilla inexplicable. Objetos que se movían solos, ruidos extraños que resonaban en las noches, y voces misteriosas que no parecían pertenecer a ningún miembro de la familia, llenaron el hogar de un aura de inquietante misterio. La atmósfera de lo desconocido comenzaba a envolverlos, tejiendo un trama de intriga y temor que desafiaba toda explicación racional. En un escalofiante video grabado a las 3 de la mañana, Jorge reveló un detalle que aumentaba la inquietud. Desde el momento en que se mudaron a ese departamento, habían encontrado una habitación específica manchada de este líquido vital, lo que hizo que la situación fuera aún más espeluznante es que, en esa área de la casa, la actividad paranormal nunca cesaba. Desde objetos que se movían de forma inexplicable y se caían sin causa aparente, hasta una enigmática energía que parece haber sido traída por Jorge después de su estancia en el hospital. La vibra en esa habitación se había vuelto tan inquietante que la familia comenzó a preguntarse si la sangre hallada estaba relacionada de alguna manera con el aterrador misterio que ahora los envolvía. La sucesión de aquellos eventos misteriosos se volvía tan abrumadora que Jorge, en un estado de depresión, tomó una decisión drástica. Armado con su teléfono, decidió grabar videos con un propósito claro, buscar ayuda y finalmente desvelar la naturaleza de la cosa que acechaba su familia y su hogar. En ese primer video, lleno de miedo y decidido a documentar los sucesos extraños que lo acosaban, Jorge grabó el momento en el que el peluche que le había regalado su esposa en el hospital cobró vida ante sus ojos moviéndose de manera inexplicable en la penumbra. Este inquietante descubrimiento sacudió a Jorge hasta lo más profundo de su ser. Lo que hacía que esta experiencia fuera aún más perturbadora es que no solo el peluche se había convertido en protagonista de la actividad paranormal. Jorge relató que incluso su mascota, un conejo, comenzó a comportarse de manera extraña, como si percibiera presencias invisibles. Desde cajas que se caían sin razón aparente, marcos de fotos que aparecían misteriosamente desplazados, juguetes de sus hijos que cobraban vida propia moviéndose en solitario, hasta artículos que caían con un estruendo sobrenatural. La familia Sala se encontraba atrapada en un oscuro torbellino de fenómenos inexplicables que sacudían su cordura. La casa se había transformado en un enigma viviente y perturbador. Quiero captar lo más que se puede. En este cuarto, como les comento, es donde hay más actividad. Aquí quiero captar algo. No sé qué pase, que se pueda realizar. Es el juego de los salón. Bueno, es el cuarto de los niños, pero de hecho, tratamos de captar lo más que se pueda mover. Pero al final, ahí está el primero. Ahí está el primero. No sé qué está pasando. Tratando de hacer lo más que se pueda. Lo más que se pueda captar. Como les digo, es el cuarto de los muchachos. Y tengo miedo de que ellos, Dios, tratando de hacer lo más que se pueda. Entonces empezó a mover muy leve. No sé qué pasa realmente. Como pueden ver, aquí no hay nadie. No hay nadie, absolutamente nadie. Y vista panorámica, donde no hay nadie. No sé qué pasa. A veces estoy solo y se mueven cosas muy fuertes, muy rápidas. Voy a tratar, si pueden ver, absolutamente nadie. Panorámica. Ahí se movió el patín, ya. Ahí está. Ahí está. Dos. Ahí se acaba de correr. Eso es lo que pasa en esta casa. Ahí está, lo he visto panorámica. En un segundo video, Jorge abre la puerta de su casa, mientras estaba solo entraba a lo desconocido que habitaba en su hogar. Menciona que una médium le dijo que podía contactar a la niña del peluche, que para esta era un alma en pena. Desde aquel primer video, la familia Salas decidió no permanecer en el departamento. La médium, en cambio, le indicó a Jorge que realizara un ritual para contactar a la niña, para ver qué es lo que necesitaba. Entonces prendió unas velas. Jorge comienza a hablar a lo que parece ser la nada. Buenas noches, aquí llegando a mi casa, a mi departamento que acompañamos, los videos anteriores, supimos que había una presencia. Diosito santo. Hoy vengo solo, mi familia se quedó abajo. Bueno, lo voy a dejar abierto. Se quedó abajo mi familia. Y una médium me dijo que podíamos contactar a esta persona, que viene siendo una niña, la niña que me regaló el peluche, que venía siendo como un alma en pena. Estamos rociando con el incienso un poquito. Como pueden ver, estoy totalmente solo. Desde ese día del video nos fuimos del departamento. Y si estoy aquí es con mucho miedo, pero por mis hijos lo hago. Como pueden ver, los cuartos están cerrados. Por miedo a todo. En este cuarto es donde más se percibieron las cosas. En este cuarto de fondo. Vamos a tratar de, según esto, de contactar a la niña que me dio el peluche, que es la que necesita o algo quiere o... Es el cuarto. Como pueden ver, estoy totalmente solo. Mantengo nomás una luz prendida. Es el peluche que nos dio la niña cuando estuve internado tres días, casi en coma. Y en el sueño me dio una niña, ese muñeco, y al despertar ahí estaba. Como pueden ver, nomás empacamos algunas cosas y lo demás aquí se quedó. Totalmente... De mi organizado. En la tarde preparamos todo. Voy a empezar a como me dijo la persona. Es la 1.45 de la madrugada. Voy a dejarme un poco hacia la ventana. Aquí no hay nadie, ni de mi adrugada. Y vamos a comenzar a hacer el... El como se llama... Lo que me aconsejaron. Esta es mi casa. Yo soy el dueño. Me llamo Jorge. Si aún sigues aquí, me dijeron que eres la niña que me dio el peluche cuando yo estaba internado. ¿Sigues aquí? ¿Sigues aquí todavía presente con nosotros? Dios, se cae el peluche. Me dijeron que no tuviera miedo, que no era mal. ¿Sigues aquí con nosotros todavía? Me dijeron que la niña ocupaba algo. ¿Quieres platicar conmigo? Me dijeron que... Necesitabas algo. Voy a entrecerrar la puerta. Te voy a hacer algunas preguntas y tratar de captar lo que necesitas. No quiero hacerte daño. No quiero que me hagas daño ni a mi familia. Voy a cerrar un poquito la puerta. Te dejé esa luz para que puedas llegar. Yo me llamo Jorge. Dijo, hola. Estás... No queremos hacerte daño. Eres esa niña. El niña hermosa que me dio el peluche. ¿Estás aquí con nosotros, conmigo? Dios tanto, no, 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 no. Dios tanto. Voy a seguir corriendo, pero es por mis hijos. Estás perdida. ¿Ocupas algo? ¿Necesitas algo? Dime, si yo puedo ayudarte, con gusto lo haré. ¿Ocupas algo? Ahí estás. ¿Necesitas algo? Su mamá. Dijo su mamá. ¿En serio? Sí te escuché. Escuché que ocupabas a tu mamá. No sé en qué más. No sé cómo ayudarte. Hay alguien que viene conmigo que te va a poder ayudar. Voy a cerrar la puerta para venir con esta persona. Para tratar de ayudarte. ¿Ok? Dios, cómo pudieron oír. Así está aquí la niña. Es una niña chiquita. Tratando. No sé, tengo miedo. La verdad. Tratando. Lo siento. Dios. Los cienciazos me dijeron que pudiera invocar. Voy a abrir la puerta. No te voy a hacer daño. No quiero que me hagas daño. Oye, ¿quieres a tu mami? Trataremos de hacer lo posible, ¿ok? Voy a ver, se caían las cosas. Si tú eres la... Dios santo. Dios, Dios. Entonces, una sombra enigmática en la parte trasera de la habitación lo atemorizó aún más de lo que ya estaba. El hombre, abrumado por el terror, no pudo soportar más y decidió huir precipitadamente de la habitación, sintiendo que estaba lidiando con fuerzas sobrenaturales que escapaban a su comprensión. Después de la escalofriante experiencia en la habitación y con el corazón lleno de temor, Jorge grabó un tercer video en un intento desesperado de buscar ayuda y esclarecer la angustiosa situación que lo tenía atrapado. En el video, relató los horrores que había vivido, confesando que no sabía si enfrentaba la presencia de un demonio o si se trataba de la niña que había visitado sus sueños. Su voz temblorosa y su expresión aterrada transmitían el agotamiento mental y emocional que lo consumía. En ese momento, Jorge parecía desbordado por la incertidumbre y la impotencia. No sabía obviamente cómo lidiar con los oscuros sucesos que habían invadido su vivienda y solo podía esperar que esta presencia inquietante se disipara por sí sola. Se sentía exhausto y atrapado en una pesadilla sin fin y su vida ya no era la misma desde que esta aterradora serie de eventos había comenzado. Lamentablemente, después de este video no hubo más comunicación de Jorge. El misterio que envolvía su situación parecía haberse adueñado de él por completo, dejando a todos los que seguían su historia en un inquietante silencio y la preocupación por su bienestar. En este inquietante relato se plantea sobre si los fenómenos sobrenaturales pueden trascender la línea que separa los sueños de la realidad. Aunque este caso deja numerosos cabos sueltos y preguntas sin respuesta, es innegable que las imágenes presentadas son profundamente perturbadoras. Este relato se sumerge en un abismo de lo desconocido e inexplicable, recordando que en ocasiones la realidad puede superar con crece la ficción en términos de lo aterrador y lo misterioso. La ambigüedad que rodea a esta historia agrega un nivel adicional de intriga, dando pie a la necesidad de explorar los límites de lo posible y a considerar las dimensiones ocultas de la existencia que a menudo escapan a la comprensión.